Al suscribir la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mejor conocida como la Convención de la CEDAW, por sus siglas en inglés, el Gobierno mexicano se comprometió a rendir un informe nacional cada cuatro años, reportando las acciones que se han realizado para atender las recomendaciones específicas para el periodo emitidas por la Comisión de la CEDAW. En 2018, México preparó el noveno informe y en 2020 tiene el compromiso de preparar un informe de medio camino. Junto con este informe, las organizaciones de la sociedad civil pueden preparar un informe sombra en el que se integra un diagnóstico paralelo que recupera una visión complementaria a la que se ofrece por parte del Gobierno. En Baja California, el Colegio de la Frontera Norte, junto con la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, ha organizado en los foros contrastes y reflexiones desde la CEDAW hacia el informe sombra en Baja California. El primero y el segundo foro se llevaron a cabo los días 25 de junio y 24 de septiembre. El objetivo de estos foros es actualizar la discusión acerca del cumplimiento a nivel local de los compromisos adquiridos por el Gobierno mexicano en el marco de la CEDAW. Específicamente, interesa identificar los principales temas que preocupan y ocupan a las organizaciones de la sociedad civil, a los mecanismos para el adelanto de las mujeres en la entidad y a las investigaciones académicas realizadas recientemente para Baja California. El primer foro contó con la participación de distintas voces que nos permitió dar cuenta de problemáticas específicas de Baja California relacionadas con el contexto sociocultural de esta región que hace frontera con Estados Unidos de América. Esta condición fronteriza implica una serie de contrastes sociales y condiciones específicas de violencia hacia las mujeres, principalmente debido a que localidades como Tijuana representan un nodo migratorio en el flujo global de personas. Se trata de una ciudad de paso en la que se han exacerbado las violencias asociadas al trasiego de drogas, al crimen organizado propio de estas actividades y al tráfico de personas. Hace mismo, por décadas, la frontera norte de México representó la región histórica del desarrollo de la industria maquiladora de exportación, que se caracterizó por la incorporación masiva de mujeres a estos mercados de trabajo, con la consecuente tensión en las familias y las comunidades por la participación de las mujeres en estos espacios de trabajo antes ocupados por los hombres. En los últimos años, Baja California se ha encontrado a nivel nacional entre los primeros lugares por sus altos índices de violencia contra las mujeres. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 ocupaba el sexto lugar, por sumar 1.448 mujeres que fueron víctimas de lesiones dolosas. Entre enero y agosto de 2020 se ubicó a Baja California en la posición número 8 entre las entidades con mayor número de feminicidios, con 25 casos reportados. En 2015, la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos elaboró y presentó la solicitud de alerta de género en Baja California ante la Comisión Nacional para prevenir y rededicar la violencia contra las mujeres, CONAVI. Si bien la alerta no fue activada por presentarse avances sustantivos en las 14 recomendaciones contenidas en el informe del grupo de trabajo conformado para analizar dicha solicitud, los trabajos de seguimiento de las recomendaciones por parte de la propia red, junto con otras organizaciones, permitió impulsar temas importantes para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres dentro de la agenda política estatal durante los últimos años. En este año, 2020, ante el aumento de la violencia hacia las mujeres asociado al confinamiento por la pandemia del COVID-19, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California presentó otra solicitud de alerta de género, misma que se encuentra en proceso de atención por parte del CONAVI. Frente a este panorama, las participaciones de académicas, activistas y funcionarias en el primer foro, antes señalado, nos permitió identificar algunas de las poblaciones que requieren especial atención por su alto grado de vulnerabilidad. Así, las mujeres migrantes fueron objeto de preocupación, pues se ha observado recurrentemente que su proceso migratorio se asocia con la experiencia de situaciones de violencia tanto familiar o de pareja como comunitaria, además de los abusos de diverso tipo que enfrentan en la travesía rumbo al norte y en su llegada a las ciudades fronterizas de Baja California. Por otra parte, se consideró que la trata de personas con fines sexuales o de explotación laboral en este contexto requiere una vigilancia más sistemática, ya que se han observado informes incompletos o imprecisos por parte de las instancias encargadas de dar seguimiento a estos temas. También se mencionó la necesidad de atender integralmente a las mujeres migrantes, reconociendo su derecho a la información, a la no discriminación y al acceso a los servicios de salud. Una problemática que se ha hecho más evidente durante los últimos años se refiere al aumento de las adicciones entre la población femenina. A pesar de la situación preocupante de esta población, se detectan enormes carencias en la infraestructura para su atención y en una ausencia de la perspectiva de género dentro de los centros de atención, siendo por tanto objeto de discriminación y abandono. Las mujeres trabajadoras de la maquiladora también presentan rezagos específicos. Se señaló que muy pocas empresas brindan información y mecanismos para atender situaciones de abuso y violencia dentro del centro de trabajo o en los hogares de las trabajadoras, además de carencias añejas en el tema de cuidado de los hijos y las hijas, la paternidad responsable y la conciliación del trabajo y la familia. Uno de los temas que se abordó y se considera uno de los obstáculos más importantes en el avance en la eliminación de la discriminación contra las mujeres es la asignación de presupuesto a las instituciones y programas de gobierno para esta población, ya que en los análisis realizados resulta que estos temas son relegados al momento de asignar recursos. Tal situación refleja otras prioridades dentro de las políticas de gobierno, por lo que se señaló que mientras no se cuenta con una asignación congruente con los compromisos adquiridos en la CEDAW, seguiremos arrastrando instituciones débiles que apenas logran subsistir y que poco inciden en la mejora de la posición y condición social de las mujeres. Por otro lado, y a pesar de los obstáculos, se reportaron en este periodo avances en el marco normativo de Baja California, tales como la modificación del delito de hostigamiento sexual integrando el acoso entre iguales y dejando como hostigamiento agravado cualquier acoso con superioridad jerárquica, con sanción de inhabilitación cuando se trata de funcionarios públicos. Se aprobó la ley de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Se logró implementar la paridad vertical y horizontal en los espacios de elección popular que trajeron como resultado la primera alcaldesa en Baja California. Asimismo, se agregaron al Código Penal de Baja California los delitos de pederastia y rapto y se homologó el tipo penal de feminicidio. También se creó el Centro de Justicia para las Mujeres, aunque su arranque ha sido muy lento por la falta de presupuesto. El segundo foro sobre la CEDAW se inició con la intervención de Laura Camarillo, en la que argumentó la importancia de las sentencias de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos para el avance en las recomendaciones de la CEDAW a nivel local. Posteriormente, Imelda Marrufo, representante de Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, realizó un recuento de las acciones que se han emprendido en esa localidad en el tema de la contraloría local en materia de derechos humanos de las mujeres. Puntualizó las tareas que están pendientes y que en Baja California podrían realizarse, quizá no de inmediato, pero sí a mediano plazo. Estas serían las siguientes. Uno, revisar la homologación del tipo penal de feminicidio y si los protocolos se basan en estándares internacionales. Dos, investigar la fortaleza de la fiscalía en la entidad a través de un análisis de los recursos con los que se cuenta. Tres, revisar las capacitaciones hacia los agentes de policía y del Ministerio Público, verificando los perfiles de los agentes, pues para casos complejos de feminicidio se requieren unas capacidades específicas que pocas personas tienen. Y cuatro, dar seguimiento a la debida diligencia, tanto en la fiscalía como en el Poder Judicial, específicamente indagar si se realizan los procedimientos considerando una perspectiva de género. Por su parte, Indira Sandoval, de la red Nosotras Tenemos Otros Datos, expuso la necesidad de parte del movimiento de contar con una contranarrativa, ya que otros agentes se han apropiado de la agenda política de las mujeres y desde el gobierno se despolitiza y se invisibilizan las demandas de las mujeres. Más aún, observando que con la pandemia se han incrementado las violencias hacia las mujeres, mientras que desde el gobierno se dan respuestas simples y se evade la responsabilidad del Estado en todo lo relacionado con el cuidado. Desde su perspectiva, a dos años del nuevo gobierno ha habido un retroceso en la eliminación de la discriminación contra las mujeres. Por un lado, en la política de seguridad que se apoya la mayor presencia del ejército en las calles, lo cual ha sido señalado por las propias mujeres como un riesgo para los derechos humanos y la vida de las mujeres. Se observa también un desmantelamiento de instituciones que habían sido puntas de lanza en defensa de los derechos humanos de las mujeres, como el Consejo Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, el propio Instituto Nacional de las Mujeres, que tienen presupuestos cada vez más raquíticos y recursos humanos muy limitados. El poder legislativo se ha debilitado por la renovada centralidad del poder ejecutivo y sostuvo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos carece de autonomía y de esta manera descobija a las mujeres y deja de representar un contrapeso. En el panorama que nos presenta Indira Sandoval, se señala que hay otros temas que se deben incluir en el informe de sombra, como el balance de las alertas de género, el avance en la armonización legislativa y en un código penal único. Es importante también dar cuenta de los atrasos en materia de programas de gobierno, el descrédito hacia las organizaciones de la sociedad civil y la falta de espacios ciudadanos para la participación verdaderamente democrática. Denunció un pacto patriarcal de impunidad que se traduce en más desapariciones en la inadecuada ejecución de la alerta AMBER y el protocolo ALBA, la inacción en detener la trata de personas, la explotación sexual de mujeres, niñas y niños y los feminicidios. Por último, hizo una invitación a las organizaciones de la sociedad civil para reforzar la participación en la agenda política de las mujeres y en especial en la elaboración del informe sombra que realizan Nosotras tenemos otros datos a través de un cuestionario para cada entidad federativa, considerando los principales temas a reportar ante la Comisión de la CEDAW. Desde otra perspectiva, Tania González reflexionó sobre la dimensión estructural de la violencia hacia las mujeres y cómo reconocerla implica pensar en la verticalidad y asimetría de las relaciones de poder. Sobre el contexto actual, recalcó que el nuevo gobierno refuerza los estereotipos de género, como el de las mujeres de familia, significando un obstáculo para su reconocimiento como ciudadanas. Asimismo, dio cuenta de la vulnerabilidad en la que se colocan las mujeres con la política de seguridad que se basa en la militarización con la presencia de la Guardia Nacional en estos temas. Como parte de las conclusiones, se contó con la participación de Carla Pedrín, titular del Instituto Estatal de la Mujer de Baja California, quien se ha destacado por su trayectoria dentro del feminismo a nivel local, señalando las posibilidades que se han presentado para la acción del gobierno en beneficio de las mujeres. En particular, mencionó su propuesta política de trabajar en la generación de una red de los mecanismos de adelanto de las mujeres que existen en Baja California, de manera que puedan trabajar más eficiente y eficazmente, lo cual va a contracorriente con otras formas de trabajo que privilegiaban una agenda para la exposición pública. Finalmente, consideramos que las reflexiones vertidas en estos foros nos permiten identificar las acciones inmediatas que nos convoca el informe Sombra, así como nos permite identificar la importancia de la pluralidad y autonomía dentro del movimiento social de las mujeres. Es un momento en el que la participación política se torna esencial, ya que las disputas discursivas alrededor de la agenda política se han multiplicado y se requiere de espacios de diálogo abiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!